Vamos a vivir en pastores, a vivir al niño Quiero contarles que hace muchos años atrás, estamos hablando de más de 20, 25 años atrás, en la comunidad de Nercón había una agrupación comunitaria que se llamaba Fuerza Joven, donde nosotros en aquellos años como jóvenes hacíamos muchas actividades en bien de la comunidad. Y una de esas actividades que hacíamos de fin de año era en realizar nuestro pesebre en vivo. Lo maravilloso de esto era que era real, era con animales, con el burrito que se encargaba, se arrendaba un burrito en Gamboa, en Gamboa Alta se arrendaba un burrito. El resto de los animales se los conseguían con la misma gente del sector, con los familiares, los jóvenes. Y hacíamos todo este trabajo unido, en conseguir los actores con los niños de la comunidad, los pastores, los ángeles, los reyes magos. Y bueno, lo que era el más grandecito, los más grandes, joven, le hacían los reyes magos, que hay que montar a caballo, y igual se hacía con caballo de la de veras, llegaban montados. Y los encargaban las chicas a buscar la Virgen María, San José. Entonces era muy hermoso llegar a gente de todos los alrededores a ver este pesebre en vivo, que se hacía todos los años. Se hizo varios años consecutivos. Se cantaba, millancicos. Y se construía el pesebre con materiales, le hacían buscar la madera en la montaña, la paja, le hacían buscar en la playa, la paja ratonera. Y armamos todo este pesebre. Dejamos hermoso, como verdaderamente era, para esperar el nacimiento del niño Dios. Cosa que hoy día ya no se ve en acá en la isla, se ha ido perdiendo. Estamos en otra era, estamos en otros tiempos. Pero quiero destacar eso. Fue algo muy lindo que, como joven, en lo personal, lo viví. Y lo vivimos con muchos chicos allá. Puedo nombrar muchos chicos que trabajamos en ese tiempo. Estaban los chicos anti-Soli, los que trabajamos siempre arduamente. Las chicas Teigueles, mi sobrina, las chicas Nahuel King, todas mis sobrinas. Y todos los chicos alrededor, si me empiezo a nombrar, se me van a olvidar muchos nombres. Pero los cabecillas siempre eran los, como los que sabían más en la construcción. Este tipo estaba Miguel Montiel con Cachupín, este tipo es Manuel. Mucho cariño le digo Cachupín. Y el que les habla, que siempre andamos, siempre como que dirigiendo la batuta y hacíamos estos trabajos de construcción. Hicimos los pesares en vivo. Y lástima que ahora se está perdiendo esta linda celebración de fin de año y hacerlo en vivo, obviamente. Y lo recuerdo con mucho cariño, mucha nostalgia, se puede decir. Está la Alejandra, siempre usamos un teclado chiquitito y tocando el teclado de Alejandra y hacíamos los coros y cantábamos los villancicos. Y eso, muchachos. Y anécdotas que nos pasamos, hacíamos una vez haciendo el pesero, una vez, lo hacíamos a las tardes, después de la actividad que teníamos durante el día. Obviamente hay otros estudiantes de fin de año, unos chicos estaban teniendo sus pruebas, estudiando, trabajábamos, trabajábamos y lo hacíamos después de las tardes, después de las 6, 7 de la tarde. Y un día dejamos toda la estructura del pesero y hicimos, me acuerdo con Miguel Montiel, dejamos apuntar al lado solamente con clarito nomás el pesero. Dejamos apuntar al lado, no lo rematamos. Y al otro día, cuando se empezaron a hacer el ensayo, me acuerdo, no sé si me acuerdo mucho, estaban a la mitad y se mandó abajo, se mandó el pesero abajo. ¡Oh, qué malo, porra! Anécdota que nos pasaba, por ejemplo, yo en lo personal yo estaba colgando un adorno, no me acuerdo, con una escalera en el frente de la iglesia, en la iglesia del Conex Alta, entonces yo iba con la misma, a la mitad, y se quedó la escala, me mandé abajo, y me iba levantando, cayó la escala encima. Muchas anécdotas que uno se acuerda hoy día. Y llegaba Pascuero también, llegaba Pascuero, con la Pascuera, matrimonio, a entregar los regalos dulces a los niños. Se repartía cosas, bebidas, cosas dulces, para picar, entonces todas esas cosas se hacíamos. Y obviamente, como éramos jóvenes, nosotros después seguíamos, nosotros nos juntábamos, nos celebrábamos, cantábamos, siempre la guitarra presente. y después iríamos cada uno por su casa. Todas esas actividades las recuerdo mucho, y las recuerdo mucho hoy día, hoy día, porque lo que estamos pasando en esta pandemia, no sé, qué nos está pasando como humanidad, mensaje para todo, la gente, antes éramos más felices, creo que no había tanta tecnología, éramos felices, los jóvenes de tiempos, éramos de esa época de la juventud, hacíamos todo, nos juntamos las tardes, conversar, ir allá a la talla, ir a la playa, bueno, estamos en otra era, y estamos en un tiempo de pandemia, donde el ser humano no aprende por nada al mundo, así que están quedando peores, falta mucho en Mildad, autocrítica, y un mensaje para todos en esta fiesta de fin de año, que seamos más unidos, y no olvidarnos el mensaje a todos aquellos años, a todos los chicos de Fuerza Jóven de aquellos años, que ahora son todos padres de familia, y a no olvidarse de eso, quedarse con ese lindo recuerdo de aquella juventud y de lo que hacíamos en esos tiempos de la Navidad. ¡Gracias!